El organismo humano es comparable a una fábrica de productos químicos, donde todo ha sido previsto para un muy alto rendimiento. Pero en las condiciones ordinarias de la vida nunca alcanza su máxima capacidad, porque solo usa una pequeña parte de su maquinaria, y esta no produce sino lo que es indispensable para su propia existencia. Hacer trabajar una fábrica de esta manera es evidentemente antieconómico en el más alto grado. Por lo tanto, la fábrica con toda su maquinaria, todas sus instalaciones perfeccionadas, de hecho no produce nada, ya que no llega a mantener sino su propia existencia y aún esto con dificultad. El trabajo de la fábrica consiste en transformar una clase de materia en otra, es decir, desde el punto de vista cósmico, las sustancias más groseras en sustancias más finas. La fábrica recibe del mundo exterior como materia prima una cantidad de hidrógenos groseros y su trabajo consiste en transformarlos en hidrógenos más finos por medio de toda una serie de complicados procesos alquímicos. Pero en las condiciones ordinarias de la vida en la fábrica humana es insuficiente la producción de los hidrógenos más finos que nos interesan especialmente desde el punto de vista de la posibilidad de estados superiores de conciencia y desde el punto de vista del trabajo de los centros superiores y todos estos hidrógenos más finos se malgastan sin provecho para mantener la existencia de la fábrica misma. Si pudiéramos aumentar la producción de la fábrica a su más alto nivel de rendimiento posible podríamos entonces comenzar a ahorrar los hidrógenos finos. Entonces la totalidad del cuerpo, todos los tejidos, todas las células se saturarían de esos hidrógenos finos que gradualmente se fijarían en ellos cristalizándose de una cierta manera. Esta cristalización de los hidrógenos finos llevaría poco a poco al organismo entero hasta un nivel más alto hasta los planos más elevados del ser. Pero esto nunca puede suceder en las condiciones ordinarias de vida porque la fábrica gasta todo lo que producen. Aprended a separar lo sutil de lo grosero. Este principio de la tabla esmeralda se refiere al trabajo de la fábrica humana y si un hombre aprende a separar lo sutil de lo grosero, es decir a llevar la producción de hidrógenos finos a su más alto nivel posible, por este mismo hecho creará para sí mismo la posibilidad de un crecimiento interior que no puede ser asegurado por ningún otro medio. El crecimiento interior, el crecimiento de los cuerpos interiores del hombre, el astral, el mental, es un proceso material completamente análogo al de crecimiento del cuerpo físico. Para crecer un niño debe ser bien alimentado, su organismo debe gozar de condiciones saludables a fin de que partiendo de este alimento pueda preparar los materiales necesarios para el crecimiento de los tejidos. Lo mismo es necesario para el cuerpo astral, el cual requiere para su crecimiento sustancias que el organismo debe producir a partir de las diversas clases de alimentos que penetran en él. Más aún, las sustancias que el cuerpo astral necesita para su crecimiento son idénticas a las que son indispensables para mantener el cuerpo físico con la única diferencia que se necesitan en cantidades muchos mayores. Si el organismo físico comienza a producir una cantidad suficiente de estas sustancias finas y si luego se constituyen el cuerpo astral en él, este organismo astral necesitará para mantenerse una cantidad mucho menor de estas sustancias que las que necesitó durante su crecimiento. El sobrante de estas sustancias podrá entonces emplearse para la formación y el crecimiento del cuerpo mental, pero por supuesto, éste exigirá mucho mayor cantidad de estas sustancias que las requeridas para el crecimiento y la alimentación del cuerpo astral. El exceso de las sustancias no consumidas por el cuerpo mental servirá para el crecimiento del cuarto cuerpo, pero este exceso tendrá que ser muy grande. Todas las sustancias finas necesarias para la manutención y la alimentación de los cuerpos superiores deben ser producidas en el organismo físico y el organismo físico es capaz de producirlas siempre que la fábrica humana trabaje debida y económicamente. Todas las sustancias necesarias para mantener la vida del organismo, para el trabajo psíquico, para las funciones superiores de la conciencia y el crecimiento de los cuerpos superiores, son producidas por el organismo a partir del alimento que penetra en él. El organismo humano recibe tres clases de alimento, el alimento ordinario que comemos, el aire que respiramos y nuestras impresiones. No es difícil comprender que el aire es una clase de alimento para el organismo, pero a primera vista puede parecer difícil comprender cómo las impresiones pueden ser un alimento. Siempre debemos recordar que con cada impresión exterior, sonora, visual, olfativa, recibimos desde afuera una cierta cantidad de energía, cierto número de vibraciones. Esta energía que penetra en el organismo desde el exterior es un alimento, más aún, como ya lo he dicho, la energía no puede ser transmitida sin materia. Si una impresión exterior introduce con ella una energía exterior en el organismo, ello significa que una materia exterior también penetra en el organismo y lo nutre, en el pleno sentido de esta palabra. Para una existencia normal, el organismo necesita tres clases de nutrición, alimento físico, aire e impresiones. El organismo no puede existir con la ayuda de uno solo, ni siquiera con la de solo dos. Se necesitan los tres. Pero la relación de estos alimentos entre sí y su significado para el organismo no son los mismos. El organismo puede existir por un tiempo relativamente largo sin ningún aporte de alimento físico fresco. Se conocen casos de ayuno por más de 60 días, al fin de los cuales el organismo no había perdido nada de su vitalidad, puesto que pudo recuperar sus fuerzas muy rápidamente tan pronto como empezó a alimentarse. Por supuesto, tal abstinencia de alimento no puede considerarse como completa, ya que en estos casos de privación artificial los sujetos se habían continuado tomando agua. Sin embargo, aún sin agua, un hombre puede vivir varios días sin alimentos. Sin aire no puede subsistir más de unos minutos, no más de dos o tres. Como regla general, la muerte sucede obligatoriamente después de una privación de aire que dura cuatro minutos. Sin impresiones, un hombre no puede vivir ni un solo instante. Si de alguna manera se pudiera detener el flujo de las impresiones o privar al organismo de su capacidad de recibirlas, moriría instantáneamente. El flujo de las impresiones que nos vienen del exterior es como una correa de transmisión por la cual se nos comunica el movimiento. El motor principal para nosotros es la naturaleza del mundo que nos rodea. La naturaleza nos transmite a través de nuestras impresiones la energía por la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Si este flujo energético dejase por un instante de llegar a nosotros, nuestra máquina cesaría inmediatamente de trabajar. Por lo tanto, de las tres clases de alimento, la más importante son las impresiones, aunque es evidente que un hombre no puede existir mucho tiempo solamente de impresiones. Las impresiones y el aire permiten al hombre existir un poco más de tiempo. Las impresiones, el aire y el alimento físico permiten al hombre vivir el término de su tiempo normal de vida y producir las sustancias necesarias no solo para mantener su vida, sino también para la creación y el crecimiento de los cuerpos superiores. El proceso de transformar en sustancias más finas las sustancias que entran en el organismo está gobernado por la ley de octava. Representémonos el organismo humano bajo la forma de una fábrica de tres pisos. El piso superior de esta fábrica es la cabeza del hombre, el piso intermedio es el pecho, el piso inferior incluye la espalda, el abdomen y la parte inferior del cuerpo. El alimento físico es hidrógeno 768 o La, Sol, Fa en la tercera octava cósmica de radiaciones. Este hidrógeno penetra en el piso inferior del organismo como oxígeno Do-768. El oxígeno 768 encuentra el carbono 192 ya presente en el organismo. De la unión de O-768 y C-192 resulta el nitrógeno N-384. N-384 es la nota siguiente, Re. Re, 384 que se convierte en el oxígeno de la tríada siguiente. En cuenta en el organismo el carbono 96 y en conjunto producen un nuevo nitrógeno. N-192 que es la nota Mi-192. Como lo sabemos por la ley de octava, Mi no puede pasar a Fa en una octava ascendente sin un choque adicional. Si no recibe ningún choque adicional, la sustancia Mi-192 no puede por sí misma pasar a la plena nota Fa. En el momento en que Mi-192 aparentemente debería llegar a un punto muerto, penetra en el organismo el segundo alimento, el aire, bajo la forma de Do-192, o sea Mi-Re-Do de la segunda octava cósmica de radiaciones. La nota Do contiene los semitones necesarios, es decir, toda la energía necesaria para pasar a la próxima nota y en alguna forma da parte de su energía la nota Mi, que es de igual densidad. La energía de este Do al unirse con el carbono 48 ya presente en el organismo da a Mi-192 suficiente fuerza para que pueda pasar al nitrógeno 96. El nitrógeno 96 será la nota Fa. La entrada de aire H-192 en el organismo y el choque dado por el aire en el intervalo Mi-Fa de la octava de nutrición. Fa-96 al unirse con el carbono 24 presente en el organismo pasa al nitrógeno 48, la nota Sol. Continuación de la octava de nutrición, el pasaje de los productos de nutrición a Sol-48. La nota Sol-48 al unirse con el carbono 12 presente en el organismo pasa al nitrógeno 24, la nota La-24. Continuación de la octava de nutrición, el pasaje de los productos de nutrición a La-24. La-24 se une con el carbono 6 presente en el organismo y se transforma en nitrógeno 12 o Si-12. Si-12 es la sustancia más alta que el organismo puede producir a partir del alimento físico con la ayuda del choque adicional dado por el aire. Continuación de la octava de nutrición, el pasaje de los productos de nutrición a Si-12. Do-192 aire al entrar en el piso intermedio de la fábrica con el carácter de oxígeno y al dar una parte de su energía a Mi-192. Re-192 se une a su vez en un cierto punto con el carbono 48 presente en el organismo y pasa a Re-96, el comienzo de la digestión del aire en el organismo. Re-96 pasa a Mi-48 con la ayuda del carbono 24 y con esto el desarrollo de la segunda octava se detiene. Para pasar de Mi a Fa es indispensable un choque adicional, pero en este sitio la naturaleza no ha preparado ningún choque adicional y la segunda octava, es decir, la octava del aire, no puede desarrollarse más allá y en las condiciones ordinarias de la vida no se desarrollará más allá. La tercera octava comienza con Do-48. Las impresiones entran en el organismo bajo la forma de oxígeno 48, es decir, La-Sol-Fa de la segunda octava cósmica Sol-Tierra. Do-48 tiene suficiente energía para pasar a la próxima nota, pero en el momento en que Do-48 penetra en el organismo no se presenta el carbono 12 necesario para esta transición. Al mismo tiempo Do-48 no entra en contacto con Mi-48, así que Do mismo no puede pasar a la próxima nota ni puede dar una parte de su energía a Mi-48. En las condiciones normales de existencia, la producción de materias finas por la fábrica llega entonces a un punto muerto, se detiene, y la tercera octava resuena solo como Do. La sustancia de la más alta calidad producida por la fábrica es Si-12, y para todas sus funciones superiores la fábrica no puede emplear sino esta sustancia superior. Las tres clases de nutrición y la digestión de H-768 y H-192 en el organismo con la ayuda de un choque mecánico, El estado normal del organismo y la producción normal de las sustancias más finas a partir de los productos de nutrición. Sin embargo, hay una posibilidad de acrecentar el rendimiento, es decir, de permitir que la octava del aire y la octava de las impresiones se desarrollen más. Para este fin, es indispensable crear una clase especial de choque artificial, en el punto mismo en que la tercera octava se ha detenido. Esto significa que el choque artificial debe ser aplicado a la nota 2-48. ¿Pero qué es un choque artificial? Primero se conecta con el momento de recibir una impresión. La nota 2-48 designa el momento en que una impresión entra en nuestra conciencia. Un choque artificial en este punto significa cierta clase de esfuerzo, hecho en el momento en que se recibe una impresión. Se ha explicado anteriormente que en las condiciones de la vida ordinaria no nos recordamos a nosotros mismos. No nos recordamos, es decir, no tenemos la sensación de nosotros mismos. No estamos conscientes de nosotros mismos en el momento de la percepción de una emoción, de un pensamiento o de una acción. Si un hombre lo comprende y trata de recordarse a sí mismo, cada impresión que recibe durante este recuerdo será en cierta manera doblada. Por ejemplo, en un estado psíquico ordinario simplemente miro la calle. Pero si me recuerdo a mí mismo, no miro simplemente a la calle. Yo siento que la miro, como si me dijera a mí mismo, yo miro. En vez de una impresión de la calle, tengo dos impresiones, una de la calle y la otra de mí mismo mirando a la calle. Esta segunda impresión producida por el hecho de mi recuerdo de mí es el choque adicional. Además, sucede que la sensación adicional conectada con el recuerdo de sí trae consigo un elemento de emoción. En otras palabras, en ese instante, el trabajo de la máquina llama cierta cantidad de carbono, doce. Los esfuerzos por recordarse a sí mismo, la observación de sí en el momento en que se recibe una impresión, la observación de una impresión en el momento en que se la recibe el registro, por así decirlo, de la recepción de impresiones y la estimación simultánea de su valor. Todo esto tomado en conjunto dobla la intensidad de las impresiones y hace que do 48 pase a re 24. Al mismo tiempo, los esfuerzos que corresponden a la transición de una nota a otra y el pasaje de do 48 a re 24, permiten que do 48 de la tercera octava entre en contacto con mi 48 de la segunda octava y que le dé a esta nota la cantidad de energía necesaria para pasar de mi a fa. De esta manera, el choque dado a do 48 se extiende también a mi 48 y permite que la segunda octava se desarrolle. Mi 48 pasa a fa 24, fa 24 pasa a sol 12, sol 12 pasa a la 6, la 6 es la materia de la más alta calidad que puede ser producida por el organismo a partir del aire, es decir, a partir de la segunda clase de alimento. Sin embargo, esto no puede ser obtenido sino por un esfuerzo consciente realizado en el momento en que se recibe una impresión. Comprendamos bien lo que esto quiere decir. Todos respiramos el mismo aire, además de los elementos conocidos por nuestra ciencia, el aire contiene un gran número de sustancias que ésta no conoce, que le son indefinibles e inaccesibles a su observación. Pero es posible un análisis exacto del aire aspirado tanto como del aire expirado. Este análisis muestra que si el aire aspirado por diversas personas es estrictamente el mismo, el aire expirado por cada una de ellas se revela completamente diferente. Supongamos que el aire que respiramos esté compuesto por una veintena de distintos elementos desconocidos por nuestra ciencia. Cada uno de nosotros absorbe un cierto número de estos elementos en cada aspiración. Supongamos que se absorben siempre cinco de ellos. Por consecuencia, el aire expirado por cada uno está compuesto de quince elementos. Cinco han ido a nutrir el organismo. Sin embargo, ciertos hombres no exhalan quince, sino solo diez, es decir, que absorben cinco elementos más. Estos cinco elementos son hidrógenos superiores. Estos hidrógenos superiores están presentes en cada partícula de aire que inhalamos. Al aspirar introducimos en nosotros estos hidrógenos superiores, pero si nuestro organismo no sabe cómo extraerlos de las partículas del aire, ni cómo retenerlos, vuelven al aire por exhalación. Pero permanecen en el organismo si éste es capaz de extraerlos y retenerlos. De esta manera, todos respiramos el mismo aire, pero no todos extraemos las mismas sustancias. Unos extraen más, otros menos. Para extraer más de ellos, es necesario que nuestro organismo disponga de una cierta cantidad de sustancias finas correspondientes. Estas sustancias finas contenidas en el organismo actúan entonces como un imán sobre las sustancias finas contenidas en el aire inhalado. De esta manera, encontramos de nuevo la antigua ley alquímica. Para hacer oro, primero hay que tener oro. Sin oro no hay posibilidad de hacer oro. La alquimia, en su totalidad, no es sino una descripción alegórica de la fábrica humana y de su trabajo de transformar los metales diles, sustancias groseras, en metales preciosos, sustancias finas. Hemos seguido el desarrollo de dos octavas. La tercera octava, es decir, la octava de impresiones, comienza con un esfuerzo consciente. Do 48 pasa a Re 24. Re 24 pasa a Mi 12. El desarrollo de la octava, llegado a este punto, se detiene. Si examinamos ahora el resultado del desarrollo de estas tres octavas, veremos que la primera octava ha alcanzado Si 12, la segunda, La 6, y la tercera Mi 12. De esta manera, la primera y la tercera octava se detienen en notas que no pueden pasar a las notas siguientes. Para el desarrollo ulterior de estas dos octavas, es necesario un segundo choque consciente en cierto punto de la máquina. Se necesita un nuevo esfuerzo consciente. La naturaleza de este esfuerzo exige un estudio especial. Si consideramos la marcha general de la máquina, este esfuerzo puede ser conectado con la vida emocional, es decir, con una clase especial de influencia sobre nuestras propias emociones. Pero no se puede explicar lo que es realmente esta clase de influencia y cómo debe ser producida, sino en función de una descripción general del trabajo de la fábrica o de la máquina humana. La práctica de la práctica de la no expresión de emociones desagradables, de la no identificación, de la no consideración interior, es la preparación para el segundo esfuerzo. Si consideramos ahora el trabajo de la fábrica humana como un todo, cada vez que se detiene la producción de estas sustancias finas, seremos capaces de discernir por cuáles medios podemos hacerla recomenzar. Vemos que, en las condiciones ordinarias, al trabajar con la sola ayuda de un choque mecánico, la fábrica produce una cantidad muy pequeña de sustancias finas, en efecto, solamente si docen. Trabajando con un choque mecánico y un choque consciente, la fábrica produce ahora una cantidad mucho más grande de sustancias finas. Y al trabajar con dos choques conscientes, la fábrica producirá tal cantidad de sustancias finas que, con el transcurso del tiempo, su carácter se transformará por completo. La fábrica de tres pisos representa el universo en miniatura, está construida según las mismas leyes y sobre el mismo plan que el universo entero. Para comprender la analogía entre el hombre, el organismo humano y el universo, representémonos el mundo, como lo hemos hecho anteriormente, bajo la forma de tres octavas que van desde el absoluto hasta el sol, desde el sol hasta la tierra y desde la tierra hasta la luna. Cada una de estas tres octavas carece de un semitono entre fa y mi, y en cada una de ellas el papel de este semitono que falta es desempeñado por cierta clase de choque artificialmente creado en este punto. Si tratamos ahora de precisar la analogía entre la fábrica de tres pisos y las tres octavas del universo, debemos comprender que los tres choques adicionales en las tres octavas corresponden a las tres clases de alimento que entran en el organismo humano. El choque en la octava inferior corresponde al alimento físico. Este choque es el DO 768 de la fábrica cósmica de tres pisos. En la octava intermedia el choque corresponde al aire, es el DO 192 de la fábrica cósmica. En la octava superior el choque corresponde a las impresiones es el DO 48 de la fábrica cósmica. En el trabajo interior de esta fábrica cósmica de tres pisos, las tres clases de alimento sufren la misma transformación que en la fábrica humana sobre el mismo plano y en relación con las mismas leyes. Un estudio más profundo de la analogía entre el hombre y el universo solo es posible después de un estudio exacto de la máquina humana después que se hayan reconocido exactamente los sitios respectivos de cada uno de los hidrógenos en nuestro organismo. Entonces debemos descubrir la precisa razón de ser de cada hidrógeno dándoles la definición química, psicológica, fisiológica y anatómica en otros términos definiendo sus funciones, su sitio en el organismo humano y si es posible las sensaciones particulares que le están ligadas. El estudio del trabajo del organismo humano como fábrica química nos muestra tres etapas en la evolución de la máquina humana. La primera etapa concierne al trabajo del organismo humano, el organismo tal como ha sido creado por la naturaleza, es decir, para la vida y las funciones de los hombres número uno, dos y tres. La primera octava, la octava del alimento, se desarrolla normalmente hasta mi ciento noventa y dos. Al llegar a este punto recibe automáticamente un choque al comienzo de la segunda octava y su desarrollo prosigue después hasta si doce. La segunda octava, la octava del aire, comienza con dos ciento noventa y dos y se desarrolla hasta mi cuarenta y ocho donde se detienen. La tercera octava, la octava de las impresiones, comienza con dos cuarenta y ocho y se detiene allí. De modo que siete notas de la primera octava, tres notas de la segunda y una nota de la tercera representan un cuadro completo del trabajo de la fábrica humana en su primera etapa, es decir, en su estado natural. La naturaleza no ha previsto sino un choque aquel que se recibe con la entrada de la segunda octava y que permite que mi de la primera octava pase a fa. Pero la naturaleza no ha previsto nada para el segundo choque, es decir, para el choque que ayudaría al desarrollo de la tercera octava y por tanto permitiría que mi de la segunda octava pasase a fa. Un hombre debe crear este choque por sus propios esfuerzos. Si desea aumentar la producción de los hidrógenos finos en su organismo. La segunda etapa concierne el trabajo del organismo humano cuando un hombre crea un choque voluntario y consciente en el punto DO48. Este choque voluntario se transmite primero a la segunda octava que se desarrolla hasta SOL 12 o aún más allá hasta la 6 y aún más lejos si el trabajo del organismo es suficientemente intenso. El mismo choque permite también el desarrollo de la tercera octava, la octava de impresiones que en este caso alcanza mi 12. Así en la segunda etapa del trabajo del organismo humano vemos el desarrollo completo de la segunda octava y tres notas de la tercera. La primera octava se ha detenido en la nota SI 12 la tercera en la nota MI 12 Ninguna de estas octavas puede desarrollarse más allá sin un nuevo choque. La naturaleza de este segundo choque no puede ser definida tan fácilmente como la del primer choque voluntario de DO48. A fin de comprenderla es indispensable comprender la significación de SI 12 y de MI 12. El esfuerzo que crea este choque debe consistir en un trabajo sobre las emociones, en una transformación y mutación de las emociones. Esta transmutación de las emociones ayudará entonces a la transmutación de SI 12 en el organismo humano. Ningún crecimiento real, es decir, ningún crecimiento de los cuerpos superiores en el organismo es posible sin ella. La idea de esta transmutación era conocida por muchas enseñanzas antiguas y aún por algunas más recientes, por ejemplo, la alquimia de la Edad Media. Pero los alquimistas hablaban de esta transmutación bajo la forma alegórica de una transmutación de metales viles en metales preciosos. En realidad, a lo que se referían era a la transformación de los hidrógenos groseros en hidrógenos finos en el organismo humano, principalmente la transformación de MI 12. Se puede decir que si un hombre llega a realizar esta transmutación, ha logrado la meta de sus esfuerzos. Pero en tanto que no haya realizado, todos los resultados obtenidos aún pueden perderse. Porque de ninguna manera están fijados en él. Más aún, estos resultados han sido logrados solo en las esferas del pensamiento y de la emoción. Resultados reales, objetivos, pueden obtenerse solamente después de que haya comenzado la transmutación de MI 12. Los alquimistas que hablaban de esta transmutación comenzaban directamente con ella. No conocían nada o por lo menos no decían nada acerca de la naturaleza del primer choque voluntario. Sin embargo, todo depende de esto. El segundo choque voluntario y la transmutación no se hacen físicamente posibles, sino después de una larga práctica del primer choque voluntario que consiste en el recuerdo de sí y en la observación de las impresiones que se reciben. En el camino del monje y en el del fakir el trabajo sobre el segundo choque precede al trabajo sobre el primer choque pero como solo este último puede llevar a la creación de MI 12 los esfuerzos en la ausencia de todo otro elemento tienen por necesidad que concentrarse en sí 12 lo que muy a menudo da resultados enteramente equivocados. En el cuarto camino un desarrollo correcto tiene que comenzar con el primer choque voluntario y luego pasar al segundo choque que debe intervenir en MI 12. La tercera etapa en el trabajo del organismo humano comienza cuando un hombre crea conscientemente en sí mismo un segundo choque voluntario en el punto MI 12 cuando comienza en él la transformación o la transmutación de estos hidrógenos en hidrógenos superiores. La segunda etapa y el comienzo de la tercera se refieren a la vida y a las funciones del hombre número 4. Se necesita un periodo bastante largo de transmutación y de cristalización para la transición del hombre número 4 al nivel del hombre número 5. Cuando se ha comprendido suficientemente la tabla de hidrógenos esta de inmediato pone en evidencia muchos rasgos nuevos en el trabajo de la máquina humana estableciendo así claramente ante todo las razones de las diferencias que existen entre los centros y sus respectivas funciones. Los centros de la máquina humana trabajan en diversos hidrógenos. Allí estriba su principal diferencia. El centro que trabaja con el hidrógeno más grosero más denso y más pesado trabaja más lentamente. El centro que trabaja con el hidrógeno más ligero más móvil es también el más rápido. El centro del pensar o el centro intelectual es el más lento de los tres centros que hemos examinado hasta ahora. Trabaja con el hidrógeno 48. El centro motor trabaja con el hidrógeno 24. El hidrógeno 24 es mucho más rápido y móvil que el hidrógeno 48. El centro intelectual nunca es capaz de seguir el trabajo del centro motor. No podemos seguir nuestros propios movimientos ni los de otras personas a menos que su velocidad se reduzca artificialmente. Somos aún menos capaces de seguir el trabajo interno de nuestro organismo. Las funciones instintivas, el pensar instintivo que constituyen cierta forma un aspecto del centro motor. El centro emocional puede trabajar con el hidrógeno 12. Sin embargo, en realidad muy rara la vez trabaja con el hidrógeno fino. En la mayoría de los casos su trabajo difiere poco en velocidad e intensidad del trabajo del centro motor o del centro instintivo. Para comprender el trabajo de la máquina humana y sus posibilidades hay que saber que aparte de estos tres centros y de los que están relacionados con ellos tenemos dos centros más plenamente desarrollados y que funcionan perfectamente pero no tienen vínculo con nuestra vida ordinaria ni con los tres centros a través de los cuales tenemos conocimiento de nosotros mismos. La presencia de estos centros superiores en nosotros es análoga a la de los tesoros escondidos que han buscado desde los tiempos más remotos los hombres que persiguen lo misterioso y lo milagroso. Pero es un enigma mucho más grande. Todas las enseñanzas místicas y ocultas reconocen en el hombre la existencia de fuerzas y capacidades superiores aunque en muchos casos sólo en forma de posibilidades y hablan de la necesidad de desarrollar las fuerzas escondidas en el hombre. La presente enseñanza difiere de muchas otras por el hecho de que afirma la existencia en el hombre de centros superiores ya plenamente desarrollados. Son los centros inferiores los que no están desarrollados y es precisamente esta falta de desarrollo de los centros inferiores o su incompleto funcionamiento los que nos impide usar el trabajo de los centros superiores. Como ya lo he dicho hay dos centros superiores el centro emocional superior que trabaja con hidrógeno 12 y el centro intelectual superior que trabaja con hidrógeno 6. Si consideramos el trabajo de la máquina humana desde el punto de vista de los hidrógenos con los que trabajan los centros veremos por qué los centros superiores no pueden entrar en contacto con los centros inferiores. El centro intelectual trabaja con hidrógeno 48 el centro motor con hidrógeno 24. Si el centro emocional trabajase con hidrógeno 12 su trabajo se conectaría con el del centro emocional superior en los casos en que el trabajo del centro emocional alcanza la intensidad de vida y la rapidez que suministra el hidrógeno 12 se produce un contacto momentáneo con el centro emocional superior y el hombre experimenta nuevas emociones nuevas impresiones que hasta entonces le eran completamente desconocidas y para las cuales no tienen ni palabras ni expresiones con las que describirlas pero en las condiciones ordinarias la diferencia entre la velocidad de nuestras emociones habituales y la velocidad del centro emocional superior es tan grande que no hay ningún contacto posible y no llegamos a oír las voces dentro de nosotros que nos hablan y que nos llaman desde el centro emocional superior el centro intelectual superior al trabajar con hidrógeno 6 está aún más alejado de nosotros todavía menos accesible no hay contacto posible con él sino a través del centro emocional superior ejemplos de tales contactos nos han sido dados sólo en las descripciones de experiencias místicas estados extáticos y otros dichos estados pueden ser producidos por emociones religiosas a no ser que aparezcan por breves instantes bajo la acción de narcóticos especiales o en ciertos estados patológicos tales como ataques de epilepsia o lesiones traumáticas accidentales en el cerebro y en tal caso es difícil decir cuál es la causa y cuál es el efecto esto es si el estado patológico resulta de ese contacto o viceversa si pudiésemos conectar deliberadamente y avoluntar los centros de nuestra conciencia ordinaria con el centro intelectual superior no nos sería de utilidad alguna en nuestro estado actual en la mayoría de los casos en el momento de un contacto accidental con el centro intelectual superior el hombre pierde el conocimiento la inteligencia se desborda con el torrente de pensamientos emociones imágenes y visiones que súbitamente irrumpen en ella y en lugar de un pensamiento vivo o una emoción viva resulta por el contrario un quedarse completamente en blanco un estado de inconsciencia la memoria recuerda sólo el primer momento cuando la mente está como sumergida y el último momento cuando se retira el flujo y el conocimiento regresa pero aún estos momentos son tan ricos en colores de mil matices que entre las sensaciones ordinarias de la vida no hay nada con qué compararlos generalmente esto es todo lo que queda de las así llamadas experiencias místicas o extáticas que resultan de un contacto momentáneo con un centro superior muy rara vez sucede que una mente por bien preparada que esté llegue a aprender y a guardar el recuerdo de algo de lo que fue sentido y comprendido en el momento del éxtasis sin embargo aún en tales casos los centros intelectual emocional y motor recuerdan y transmiten todo a su propia manera es decir traducen sensaciones completamente nuevas nunca antes experimentadas al lenguaje de las sensaciones cotidianas reducen a las formas del mundo tridimensional cosas que sobrepasan completamente nuestras medidas ordinarias de esta manera desnaturalizan hasta los menores vestigios de lo que podría subsistir en su memoria de estas experiencias inusitadas al transmitir las impresiones de los centros superiores nuestros centros ordinarios pueden compararse a ciegos hablando de colores o a sordos hablando de música fin de obtener una conexión correcta y permanente entre los centros inferiores y los centros superiores es necesario regular y acelerar el trabajo de los centros inferiores además como ya he dicho los centros inferiores trabajan mal porque muy a menudo en vez de desempeñar respectivamente sus propias funciones uno u otro de ellos toma a su cargo el trabajo de otros centros esto reduce considerablemente la velocidad de marcha de la máquina y torna muy difícil la aceleración del trabajo de los centros inferiores por lo tanto para poder regular y acelerar el trabajo de los centros inferiores el primer objetivo debe ser librar a cada centro de todo trabajo que no le sea natural y hacerlo volver a su propia tarea la cual puede desempeñar mejor que ningún otro centro ¿cuánta energía es así gastada en un trabajo profundamente inútil y dañino en todo sentido actividad de emociones desagradables preocupaciones inquietudes apresuramiento y toda la secuela de actos automáticos enteramente desprovistos de necesidad alguna se pueden dar fácilmente innumerables ejemplos de esta actividad inútil ante todo hay ese flujo incesante de pensamientos que no pueden ser detenidos ni controlados y que consumen una cantidad enorme de nuestra energía luego está la tensión continua y perfectamente superflua de los músculos de nuestro organismo nuestros músculos están contraídos aun cuando no hagamos nada una parte considerable de nuestra musculatura entra de inmediato en acción para el más mínimo trabajo como si se tratase de realizar el más grande esfuerzo para recoger una aguja del suelo un hombre gasta tanta energía como para levantar a un hombre de su mismo peso para escribir una carta de dos palabras derrochamos una fuerza muscular que bastaría para escribir un grueso volumen pero lo peor es que gastamos nuestra energía muscular continuamente aun cuando no hagamos nada cuando caminamos los músculos de los hombros y de los brazos están tensos sin la menor necesidad cuando estamos sentados los músculos de las piernas del cuello de la espalda y del vientre están contraídos inútilmente aun durmiendo contraemos los músculos de los brazos de las piernas de la cara y de todo el cuerpo y no comprendemos que en este perpetuo estado de alerta con miras y esfuerzos que jamás haremos gastamos mucho más energía que la que sería necesaria para realizar un trabajo útil real durante toda una vida además podemos señalar el hábito de hablar sin cesar de todo y a todo el mundo y si no hay nadie de hablarse a sí mismo el hábito de alimentar quimeras el ensueño perpetuo nuestros cambios de humor los continuos pasajes de un sentimiento a otro y miles de cosas completamente inútiles que el hombre se cree obligado a sentir pensar hacer o decir para regular y equilibrar el trabajo de los tres centros cuyas funciones constituyen nuestra vida es indispensable economizar la energía producida por nuestro organismo no hay que derrocharla en un funcionamiento inútil sino ahorrarla para la actividad que unirá gradualmente los centros inferiores con los centros superiores todo lo que se ha dicho anteriormente acerca del trabajo sobre sí de la elaboración de la unidad interior y del pasaje de los hombres número 1 2 y 3 a nivel de los hombres número 4 el 5 y más persigue un solo y mismo fin lo que se llama cuerpo astral según una terminología especial se llama según otra el centro emocional superior aunque aquí la diferencia no está solamente en la terminología para hablar más correctamente se trata de diferentes aspectos del próximo estado evolutivo del hombre se puede decir que el cuerpo astral es necesario para el funcionamiento completo y adecuado del centro emocional superior al unísono con los centros inferiores o bien que el centro emocional superior es necesario para el trabajo del cuerpo astral el cuerpo mental corresponde al centro intelectual superior sería falso decir que son una sola y misma cosa pero el uno exige al otro el uno no puede existirse en el otro uno es la expresión de ciertos aspectos y funciones del otro el cuarto cuerpo exige el trabajo completo y armonioso de todos los centros implica un control completo sobre este trabajo del cual también es la expresión lo que es necesario comprender bien y lo que la tabla de hidrógenos nos ayuda a comprender es la idea de la completa materialidad de todos los procesos interiores psíquicos intelectuales emocionales voluntarios y otros incluso las inspiraciones poéticas más exaltadas los éxtasis religiosos y las revelaciones místicas la materialidad de los procesos significa su dependencia de la calidad de la materia o de la sustancia empleada cierto proceso exige el gasto o se puede decir la combustión de hidrógeno 48 pero no se puede obtener otro proceso por la combustión de hidrógeno 48 requiere una sustancia más fina o más combustible hidrógeno 24 para un tercer proceso el hidrógeno 24 es demasiado débil se necesita hidrógeno 12 vemos así que nuestro organismo posee las diversas clases de combustibles necesarios para los diferentes centros los centros se pueden comparar a máquinas que usan combustibles de varias calidades una máquina puede trabajar con residuos de gasolina otra requiere gasolina refinada una tercera puede marchar con petróleo las sustancias finas de nuestro organismo pueden compararse con sustancias de diferentes grados de combustibilidad y el organismo mismo se puede comparar a un laboratorio donde a partir de diversas especies de materias primas se preparan combustibles diversos necesarios para los diferentes centros pero por desgracia algo funciona mal en el laboratorio las fuerzas que controlan el reparto de combustibles entre los diferentes centros a menudo cometen errores y los centros reciben un combustible a veces demasiado débil otras demasiado inflamable además una gran cantidad de todos los combustibles producidos se gasta de manera totalmente improductiva hay fuga y simplemente se pierden además de esto en el laboratorio ocurren a menudo explosiones que destruyen de golpe todo el combustible que había sido preparado para el día siguiente o aún para un periodo de tiempo mucho más largo y pueden causar daños irreparables a la fábrica entera debe notarse que el organismo produce habitualmente durante un solo día todas las sustancias necesarias para el siguiente y sucede muy a menudo que todas las sustancias se gasten se consuman por alguna emoción completamente inútil y por regla general completamente desagradable los malos humores el bullicio la angustiosa expectativa de algo desagradable la duda el temor un sentimiento de ofensa la irritación cada una de estas emociones en cuanto llegan a un cierto grado de intensidad en media hora o aún en medio minuto pueden quemar todas las sustancias que habían sido preparadas para el día siguiente es más una simple explosión de cólera o cualquier otra emoción violenta de un solo golpe puede hacer explotar todas las sustancias que habían sido preparadas en el laboratorio y dejar a un hombre completamente vacío por largo tiempo sino para siempre todos los procesos psíquicos son materiales no hay ni un solo proceso que nos exija el gasto de cierta sustancia correspondiente si esta sustancia está presente el proceso se desarrolla pero cuando la sustancia se agota el proceso se detiene la sustancia y se arrogan a la sustancia así